Hola que tal gente que me esta viendo del otro lado de la pantalla, esta es una mas de mis canciones, se llama Si tu no estas aqui Tan tan, tan tan tan, tan 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 se fue y me he quedado solo no se como podre olvidarla tal vez Así quiso el destino quizás no era nuestro camino pienso todos los días en ella pinto en mi un mar de estrellas su amor me lleva hasta el cielo y baje sin ella al infierno te amo Te amo y no se como vivir si tu no estas aqui Si tu no estas aqui Te amo y no se como existir si tu no estas aqui Si tu no estas aqui El sol ya cae en la tarde no estas y duele recordarte pensé Cuando estabamos juntos llore Porque te extraño mucho Las olas se llevan mis lagrimas Las huellas quedan en la playa Tu amor escrito en la arena se fue Todo con la marea Todo con la marea Te amo Te amo Y no se como vivir Si tu no estas aqui Si tu no estas aqui Te amo y no sé cómo existir Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Te amo, te amo y no puedo vivir Ya no puedo vivir Si no estás aquí, mi amor Si no estás aquí Oh, oh, oh Ba, ba, ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba